bienvenida o bienvenido a mi canal de dietas fáciles para bajar de peso rápido gracias por tomarse unos minutos para ver o leer esta información el tema es que ejercicios hacer para bajar de peso no caiga en la trampa usted puede bajar de peso rápido sin hacer ejercicio hay millones de personas en el mundo que están luchando para bajar de peso hoy porque el exceso de peso se ha convertido en un problema de salud entre las personas debido a su creciente necesidad de bajar de peso las personas han llegado con varias innovaciones que pueden utilizar para bajar de peso muchas personas están interesadas en aprender sobre cómo perder peso rápidamente sin ejercicio el mejor plan de dieta para bajar de peso y la forma más rápida de perder peso no es el grupo principal el que quiere aprender cómo se puede perder peso rápidamente sin tener que hacer ejercicios esto puede ser mayormente debido al hecho de que pasan la mayor parte de su tiempo trabajando en la oficina por lo tanto carecen de tiempo para tener un ejercicio adecuado también están aquellos que no les gusta todo el cansancio que viene con el ejercicio hay un buen número de maneras de ayudar a perder peso de su cuerpo rápidamente sin tener que hacer ningún ejercicio todo debe estar basado en un plan de dieta que sea eficaz y eficiente el plan de la dieta de una persona que quiere bajar su peso corporal debe ser planeado de tal manera que refleje su intención el plan debe basarse en dos planes principales de la dieta 1 planificar el que comer bajar de peso o prevenir el aumento de peso mayormente depende de lo que usted pone en su boca hay una serie de medidas que se pueden tomar para asegurarse de que esto es posible en primer lugar tomar un vaso de agua o una taza de té antes de tomar sus comidas ayuda a determinar cómo hambre a veces no nos damos cuenta de la diferencia entre la sed y el hambre por lo tanto nos encontramos tomando alimentos en exceso de lo que podría llevar al aumento de peso en segundo lugar tratar de averiguar las calorías de los alimentos que usted come esto es para asegurarse de que usted tiene que quemar más calorías de las que consume es cierto que uno puede quemar calorías sin tener que ejercer usted puede considerar una dieta para ayudarle a lograr esto sin embargo no es necesario morirse de hambre existen miles de aplicaciones móviles en su teléfono inteligente que pueden ayudarle a realizar un seguimiento de lo que comí además trate de concentrarse en los alimentos que son ricos en fibra como verduras granos y frutas por último tomando los alimentos que tienen un buen número de horas para digerir puede ayudarle a lograr la pérdida de peso sin tener que ejercer esto se basa fundamentalmente en el hecho de mantener más tiempo la sensación de saciedad su metabolismo llega a estar ocupado dos plan de cuando comer hay quienes creen que saltarse una comida les ayudará a bajar de peso rápido pero la verdad es que no ayuda en absoluto después de haber dicho que usted necesita echar un vistazo a la frecuencia y en qué momento del día es que usted toma sus comidas tome y consuma su desayuno para ayudarle a empezar el día con energía y esto hace que su metabolismo pueda ir para trabajar todos los días y facilitarle la quema de calorías deje que su horario de comida sea consistente para que su cuerpo aprenda a conformarse al patrón ya que esto permite que se queme la cantidad correcta de calorías evite comer tarde o en la noche ya que su cuerpo no puede quemar las calorías mientras usted duerme recuerde que no debe tomar el control de la tensión de la alimentación esto es causado mayormente por personas que tienden a comer en función de su sentimiento es posible perder peso sin tener que hacer ejercicio y estar fatigado sin embargo necesitará su propia disciplina para asegurarse de que su plan de dieta es respetada para asegurarse de que puede perder peso rápidamente por otro lado estos consejos o tratamientos que se describen aquí no deben de sustituir de ninguna manera los tratamientos de su dietista o nutriólogo se recomienda que siempre consulte a su médico antes de comenzar cualquiera de estos consejos o tratamientos este vídeo está elaborado solamente con fines informativos y para tener más opciones no todos los tratamientos remedios o consejos tienen bases científicas ahora bien déjeme comentarle de una guía que ha tenido mucho éxito y es muy recomendado por sus seguidores y testimonios ya que han logrado bajar de peso de forma natural y para siempre y lo mejor es que han ahorrado mucho dinero y tiempo en tantas búsquedas en el internet después de todo no pierde nada con echarle un vistazo a esta guía y puede que encuentre la solución que está buscando solo haga clic en el link de abajo en la descripción del vídeo para ver esta guía gracias por ver o leer esta información el amor y la buena salud son posibles si has sentido este vídeo de gran ayuda regálenos un clic en suscríbete para seguir inspirados y subir más vídeos con más frecuencia gracias por su apoyo saludos y hasta el próximo vídeo